Disyuntiva presenta hasta allá, se fue a recibir el premio, pero lo que nos gustaría platicar contigo José es este tiene que ver, son FPGAs, que ahorita nos dices que es un FPGA con aplicaciones industriales hace un tiempo te entrevistamos también para Disyuntiva sobre este monitoreo de motores yo recuerdo que eran los motores industriales y veías ahí donde fallaban o cuando fallaban y todo eso pero bueno, antes platícanos que es un FPGA y después nos dices cómo estás aplicando todas estas cosas digitales al monitoreo en la industria Sí, pues va relacionado con los FPGAs un FPGA es un circuito digital que prácticamente está digamos en blanco y uno diseña qué es lo que quiere que tenga adentro a diferencia de un ASIC que uno diseña primero, lo manda a fabricar y ya es un circuito de una aplicación específica un FPGA es un circuito que viene en blanco, entonces nos da la facilidad de implementar exactamente la tarea que queremos con la ventaja de que es un prototipador rápido Ok No necesito esperar a que se fabrique en el extranjero sino que aquí mismo lo lo programo con la función que quiero que realice y lo pruebo lo pruebo además de que me da la ventaja de que tiene una programación en paralelo es decir que se ejecutan de manera concurrente todas sus funciones y eso lo hace que sea muy rápido entonces nos ofrece o nos permite procesar una señal lo llamamos en tiempo real porque conforme la vamos adquiriendo la vamos procesando a diferencia de un microprocesador por ejemplo que tiene que primero capturar la señal y después hacer las operaciones entonces son unas ventajas que tienen los FPGAs si es decir tú pruebas o sea no tienes que esperar un rato como las fotos antes que las mandabas a revelar y hasta que el grado decía chín creo que están mal están fuera de foco vamos a tomarlo otra vez entonces tú tienes aquí el prototipo el circuito lo pruebas ves que funciona que no funciona y puedes volver a probar exacto y lo haces como dices mucho más rápido bueno el premio que te dieron fue por aplicar estos FPGAs en la industria exacto como bien lo comentabas fue precisamente por lo del trabajo en los motores ya tengo alrededor de 10 años trabajando en esa misma área donde hemos ido mejorando nuestras técnicas aplicando diferentes algoritmos matemáticos para poder detectar fallas en los motores al inicio pues fueron fallas digamos así severas y conforme vamos mejorando nuestra técnica vamos tratando de que la falla sea más incipiente para poderlo detectar desde un inicio entonces nos dimos cuenta que por la flexibilidad que nos permite el FPGA podríamos estar implementando diferentes técnicas incluso que estén corriendo de manera paralela para poder evaluar con diferentes técnicas la condición del motor entonces fue este la revisión de toda esta contribución que se ha ido dando durante estos años que fue lo que valió para que me dan este premio el premio es el Outstanding ¿cómo es? Outstanding John Engineer John Engineer ¿no? si ven claramente que si es joven José todavía eso lo tuve que aclarar porque me hicieron una entrevista una una chica de secundaria entonces cuando le dije que era para un joven ingeniero se me quedó viendo como que joven porque le dije bueno joven para nosotros menor de 39 años para poder participar en la en este concursar por este premio hay que tener menos de 39 años y ahí evalúan ya toda la trayectoria ¿no? se meten cartas de recomendación de postulación de postulación y todo esto y todo eso y revisen los trabajos oye ¿cómo se hace este monitoreo de los motores? por ejemplo tienes el prototipo pero tú lo haces aquí en laboratorio pero ya recuerdo que ya lo habías aplicado en una en una industria en una empresa ¿no? lo íbamos a llevar un estudiante fue el que consiguió un motor pero tenemos el problema que el voltaje no lo tenemos en el laboratorio necesita 440 y solo tenemos a 220 entonces no lo hemos podido probar en el en el motor industrial que es para el daño este de estas plantas que trituran la piedra que es donde lo queremos llevar pero este estudiante precisamente ya se va a graduar ahora en en agosto y es que ya lo va a llevar a probarlo directamente ya no lo pudimos hacer aquí en el laboratorio pues entonces lo vamos a ir a probar allá directo y pues ahí vamos a afinar detalles la ventaja precisamente es esto de los FPGA si no no lo puede detectar pues podemos ahí mismo calibrar el sistema ver qué es lo que necesitamos y poder ofrecer una solución ajustarle ahí mismo ajustarle oye pero este es en este caso pero digamos que la aplicación es general según entiendo tú vas detectando las variaciones por ejemplo supongo en corriente no sé mecánico también se aplica o no solamente es en corriente también se puede con vibraciones también montamos un sensor de vibraciones y hacemos el análisis de las vibraciones que genera es más complicado por todo el juego de las partes mecánicas que se tienen por eso generalmente se usa el monitoreo de la corriente pero también a veces depende de la aplicación que se le esté dando al motor o supongamos que lo que queremos detectar es un fallo en un rodamiento en una banda que está transportando hace poco un doctor me comentaba que tenían problemas en las minas ponían la banda transportadora y los rodillos que ponen para que vaya girando se dañaban por ejemplo ahí no podemos usar corriente porque este rodillo solamente está girando con la inercia que lleva de los motores entonces ahí si tenemos que detectarlo con vibraciones pero va a ser complicado pero bueno ya vemos que hay áreas de oportunidad en donde podemos entrar si bueno hay muchos más yo me imagino todas estas cuestiones que tienen sistemas rotatorios todos los sistemas incluso el automotriz que está pasando piezas y las va moviendo para que las vayan ajustando si como es porque elegimos estos motores porque son del 80% de los que usan en la industria ok entonces los ocupan en muchos sistemas si bien algunas de las fallas aunque se detecten en el inicio no se puede reparar el motor son motores baratos entonces lo importante aquí es decir el motor está presentando una falla lo reemplazo no parar la línea de producción o en su caso que son hay motores con un tamaño bastante amplio que si se pueden reparar entonces ahí pues ya depende de de la industria de que es lo que se necesita en lo que hemos también tratado de ver es en la industria automotriz pero ya en lo de parte de los y en los autos en los autos es en lo que estamos empezando a trabajar apenas pero pues no es algo tan sencillo no es lo que te iba a decir es un poquito más complicado probablemente y además ahí tenemos que tener muchos protocolos con los que se comunica uno con la computadora del vehículo pero bueno si no iniciamos ahorita pues se tiene que iniciar y alguien lo tiene que hacer y bueno si ya tienes esta esta trayectoria de varios años trabajando en el tema pues quien mejor si no bueno si se puede lo hacemos perfecto José oye pues muchísimas gracias muchas felicidades de verdad este pues ojalá sigas sacando más premios ya no toca de joven pero ya te toca el que sigue pero que sigas obteniendo muchos premios para ti nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea perfecto muchas gracias bueno muy bien listo gracias por recibirnos también aquí en tu oficina cuando guste va bueno Jorge amigos de disyuntiva tv que lo haré y que lo haré